La verdad que muy contento porque tenemos un abril muy variado, con muchísimas propuestas y algunos adelantos para el mes de mayo que realmente completan una programación que para nosotros es de lujo dando lugar a todos los gustos y un poquito todas las inquietudes que pueda llegar a tener el público de Luján. Comenzamos la temporada el 7 de abril, el sábado 7, a las 21 horas, con un espectáculo con la presencia de un local que es Juan Pablo Mirabelli, el espectáculo es Como Nunca, junto a Franco Torquia. Así que comenzamos de esa forma el mes y la temporada de este año, continuando con el domingo 8, la lección de anatomía, que es un clásico argentino que ha estado en cartel aproximadamente 30 años, una obra realmente trascendente en lo que es el circuito off en su momento. El viernes 13 lo recibimos a Fernando San Martín con La Magia de Sandro y los músicos del Gitano, los músicos originales. El sábado 14 Rodríguez Galati, el domingo 15 a Mi Vecina Favorita con Lissi Tagliani y un gran elenco. El jueves 19 El Patio de Atrás con una obra local. El viernes 20 Hernán Casanova con 10 años de humor. El sábado 21 al Negro Dolina con La Venganza será Terrible. El domingo 22 Betiena Blum y Gastón Rico con La Pipa de la Paz. Otra vez El Patio de Atrás el jueves 26. El viernes 27 Toc Toc que ya ha venido 7 veces al teatro, así que los que no la vieron es una buena oportunidad para verla. Magalitajes el sábado 28, Federico Fernández con Buenos Aires Ballet el domingo 29 y ya pasando a mayo, algunos adelantos. El jueves 10, concierto para dos pianos y percusión del cuarteto Ñambre. Es una propuesta con entrada libre y gratuita muy importante y muy interesante para ver. El viernes 11 Anahuel Penisi. El sábado 12, quien es Jay Mamón. Y el domingo 13, José Larralde. Esos son algunos de los adelantos para mayo. También va a estar Babi de Checopar y bueno, ya vamos a estar pronto con la programación completa para mayo.